¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer la foto con Padre Pio, ¡forza! ¡La foto contra la sfortuna! ¡La foto contra el malocchio! ¿Y ahora? ¿Qué queremos hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hadro, ades! ¡Feliz tuve un infonante sí o no! ¡Eh! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Fatte! ¡Fatte! ¡Es un mercado este! ¡Es un mercado! ¡Es un mercado! ¡Es un mercado! ¡Suscríbete al canal!